Continuamos en la feria ganadera Expo Cebu 2024 Nos encontramos aquí, me da su nombre por favor Susana de Jaramillo Bueno, como ve la feria, la felicito Ha sido uno de los están más premiados en esta feria Bueno, muchas gracias, la feria está bastante activa Estamos iniciándola A pesar de que ya llevamos desde el día domingo aquí Pero es una feria donde todos pueden venir a disfrutar Todos pueden venir a compartir Sobre todo de esta cosa maravillosa que es el ganado Bueno, el día de hoy tienen los premios de campeones Campeones reservados, primeros lugares En esta Expo Cebu Tienen la campeona Gucera también Cuéntenos un poquito de ella Muchas gracias Mira, nuestra especialidad es el Gucera Es la raza que para nosotros Nos enamora Y no solamente por su majestuosidad Sino que también por el tema de la producción Porque es un animal muy productivo Es un animal que resiste, pues, humedad, calor Es un animal que por donde quiera Si tú lo mires, pues, es un animal que de una u otra manera Se adapta, se adapta a cualquier clima Bueno, y el día de hoy, ¿cuántos premios llevas? Bueno, modéstia aparte, pues, lo que usted está viendo acá Lo que usted está viendo son los premios que más hemos logrado En Gucera, algo en Guir y en Guirolanda Porque hacemos cruces lecheros también Bueno, y vamos a hablar con Jesús Leandro Jesús, ¿cómo ves esta feria? Y bueno, hoy día vemos que los premios están Muy, muy, muy ganados acá Por la buena calidad de ganado que tiene La buena calidad, la gracia de Dios que nos acompaña El amor familiar que se le inyecta A esta ganadería y a esta bonita experiencia Una vez más en Exposido 2024 Bueno, ¿qué le pides a los clientes Que vienen de diferentes partes del país Y de Manaví, para que los visiten? Que aprovechen esta oportunidad De tener genética de diferentes lugares del mundo En una ganadería que hace las cosas con responsabilidad Con mucho juicio, pero sobre todo con mucha pasión Y eso se ve reflejado en cada uno de los ejemplares Que puedan inyectar ese paquete genético de sus ganaderías Y podamos dar un paso hacia adelante En la productividad de nuestras fincas Bueno, alta genética vemos aquí Un trabajo, vea, esto es trabajo con cariño Con mucho honor Y por un mejor Manaví Porque Manaví se logra así